Música Muy feliz por el equipo, muy feliz por el capitán, por Lucho también, por todos en general y no sé contra quién nos toca, pero el que venga vamos a tratar de ganar y hacer lo mejor posible Quizás estoy en un momento que vengo subiendo en el ranking, vengo mejorando, tratando de mejorar muchas cosas en mi juego y en mi físico también y en mi cabeza el siguiente objetivo es meterme en top 100 trato todos los días y trato de entrenar de la mejor manera para llegar a ese objetivo que es el sueño creo que de todos los tenistas ya no estoy tan lejos, pero hay que tomarlo con calma, siempre humilde, trabajar de la mejor manera para poder llegar a ese objetivo que es el top 100 Ahora me voy el siguiente domingo a Miami a entrenar una semana y de juego la cual en Miami Open de juego Houston y tres Changers en Florida